Viendo este video Dios te dará lo mejor. Señor misericordioso, acudo a Ti porque sé que eres fiel y nunca me dejarás por más que yo me siento una persona triste y fracasada. Porque con amor y paciencia me ayudas a ponerme de pie y a reponerme de la adversidad. Hoy como cada día, para que sea mejor, dejaré confiado todo en Tus manos, sabiendo que lo bueno está por venir. Te doy mis ruegos y mis alabanzas a cambio de Tu bendición y Tu protección contra todo mal. Quiero que hoy me ayudes a edificar una vida tranquila, en paz, digna, sin excesivos sobrantes, pero sin escasez. Una vida donde pueda darle a los que dependen de mis oportunidades de progreso, donde no falte el aliento, el amor, la unión familiar ni el dinero. Te ruego también por la salud, que es un bien que no valoramos mucho, pero que es el más importante. Gracias porque siempre has recuperado mi cuerpo las veces que he enfermado. Hoy, Jesús, intentaré serte más útil que ayer. Me haré fuerte de almas para que las derrotas no me impidan seguir buscando cómo crecer, cómo ayudar al otro, cómo contribuir en este mundo que creaste con amor para todos nosotros. Gracias porque a pesar de las situaciones dolorosas que he atravesado, Tú has estado siempre firme a mi lado para darme fortaleza y guiarme, para darme la luz de la esperanza. Estás conmigo en mis logros y fracasos, dándome salida por el camino correcto. A ti te imploro por mis anhelos, porque eres compasivo y nunca me abandonas, a pesar que a veces me acerco a lo iniquo. A ti te imploro porque me dejas vivir tu bondad aún en mis momentos más difíciles. Gracias, Cristo Rey. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, por favor dale al me gusta. Puedes compartir esta oración por WhatsApp u otras redes sociales a tus familiares o amigos para que les sean de ayuda también a ellos. Y no olvides dejar tus peticiones en los comentarios para que esta oración sea más efectiva. Que Dios te bendiga. Esto fue un mensaje sagrado.